El Grupo de Intervención y Rescate Guir el próximo jueves iniciará la campaña No votes tu Navidad, la misma que tiene como finalidad impartir charlas a escuelas y colegios sobre la gravedad del uso de los juegos pirotécnicos para la celebración de Navidad y Año Nuevo. Hacer el lanzamiento y anuncio de la campaña en contra del uso indebido de material pirotécnico. La campaña se denomina No explotes tu Navidad. Esta va dirigidamente especialmente a los grupos más vulnerables que son los niños. El objetivo de dicha campaña es concientizar a los estudiantes sobre el uso de los juegos pirotécnicos en estas fechas. Con el único objetivo principal de que las festividades de Navidad y fin de año se desarrollen en completa armonía y cada una de las familias no tenga la desagradable noticia de tener algún accidente que afecte la integridad especialmente de los niños. Esta campaña, este lanzamiento de esta campaña se lo va a realizar en el Grupo de Intervención y Rescate en Ochoa León Igualmente existirá la demostración de actividades reales como la simulación de explosión de camaretas y material explosivo artesanal. El jefe del GUI recordó que existen leyes que los amparan para ejercer el control y la sanción para quienes violenten o atenten contra la integridad humana como está en la ley. Pegado siempre a la ley estaremos conjuntamente con las autoridades que respalden necesariamente el procedimiento policial. Además se dio a conocer que la campaña finalizará el próximo año. Mauricio Lupercio, Telediario.